No se cría más como antes, antes había otra cosa, pero hoy no, hoy cambió todo, hoy hay problemas tanto con las ovejas como los chivos, tiene todos esos problemas, por los líquidos, por muchas cosas del aire que cambió. En Paraguay, en Brasil, pero en Argentina, hoy hay más de 60% de la superficie agrícola que se plantó de soja, de Roundabredi, los monstruos de Monsanto, y eso representa 20 millones de hectares. Entonces, más de 20 millones de hectares de champs, que corresponde a un terzo de la superficie de la Francia. ¿Cuál es el terzo de la superficie agrícola? ¿Cuál es el terzo de la superficie agrícola? ¿Cuál es el terzo de la superficie agrícola? ¿Cuál es el terzo de en intel again? ¿Qué es el terzo de la superficie? ¿Cuál es la Backgroundabredi? ¿Cuál es el terzo de laормina, con la talidad? ¿Cuál es el terza de los hue conservadores del comercio? pero el esencial de la planta de los hordes, como los corales de engresos, donde se alimentan con maíz y soja, no tanto con el herido de champ. Pero también existe un poco, pero cada vez en menos. Es interesante, si me gustaría un poco más didactico, yo creo que aprendemos muchas cosas. Son bien, son cosas que ya sabemos un poco, pero siempre son deprimantes. Y la vida continúa. Hay que seguirnos, que la vida continúa, que se conviene de más en más de gente y que se arregne todos los pesticidas. Espero que esto gane, y que se va aforcer. Efectivamente, estamos en pleno de la discusión de la autorización del glyfosate. Y es un sujet completamente actualizado. Y los estudios que sirven de base para la Comisión Europea, son las generaciones futuras, que han demostrado que estas estudios son las copias y colas de los textos de Monsanto. Entonces, este soja es cultivado para nutrir los animales en Europa y en China. Entonces, estamos también directamente concernidos. Aquí, en Europa, no tenemos el derecho de cultivar las simulaciones OGM, pero tenemos el derecho de las importar. Eso es lo que nos dejamos hacer. Eso es el trabajo. En Argentina, hay un grupo de mères, de familias, en un ciudadano, en Córdoba, que creo que tú conoces, que empezó con una mujer extremamente corajosa, Sofía Gatica, que ha perdido su hija. Y ella empezó con otras mujeres en el ciudadano, a reparar cada casa donde había un caso de cáncer, donde había una malformación, de fausse couche, y todo. Y entonces, petit a petit, ellas se han percibido que casi cada casa era touchada. Pero, ellas han obtenido, por ejemplo, que no podemos plantar de soja a 500 metros de habitación. Y también, hay otra ley que no podemos expandir por avión a 2,5 kilómetros de la ciudadano. Hay otra historia, Monsanto quería implantar una usina. Y entonces, petit a petit, en realidad, es el epicero del ciudadano que comenzó a pasar como así, con la mano del film de María Monique Robin, de Monsanto. Eso se distribuó. Y entonces, los ciudadanos de la ciudad se han protestado a decir que no, 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 no. no, 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 no. no,